Hola, ¿qué tal amigos del canal de YouTube Total Vox? Esta vez vamos a platicar un poquito de lo que vimos la noche de este sábado en el AT&T de Arlington, Texas. A Canelo Álvarez ante nada más y nada menos que 73 mil personas, imagínense, un estadio lleno, pletórico, buscando la manera de ver a Canelo Álvarez. Canelo Álvarez, tenemos que decirlo, derrotó por knockout técnico en el octavo round aún hasta ese momento invicto Billy Joe Sanders que ya no salió al round número 9 por una fractura en la órbita derecha de su ojo. La verdad fue una fractura muy fuerte, una fractura que según sabemos está en este momento en el hospital. Después de una semana, la verdad, muy ajetreada, tenemos que decirlo que Billy Joe Sanders pues es una persona que sabe calentar los combates, una persona que anduvo queriendo sacar ahí de sus casillas a Canelo Álvarez sin lograrlo, la verdad, al final de cuentas la pelea de ayer fue algo verdaderamente espectacular, fue algo que para mí fue, creo que ya la consagración de Saúl Canelo Álvarez, vamos a ver un poquito, vamos a arreglar un poquito la entrada señores, no quiero dejar pasar ese momento. El espectáculo que nos regalaron fue simplemente, fue simplemente eso, un espectáculo impresionante con la familia Aguilar engalanando la noche, Ángela, Ángela unos momentos antes había cantado el himno nacional de una manera también pues maravillosa, la verdad, un poquito, a mi manera de ver las cosas un poco lento, el ritmo que llevó en el himno nacional, sin embargo, pues con la voz tan bonita que tiene se olvida de eso, ¿no? La verdad es un gusto y un honor ver este tipo de espectáculos, necesita ser muy, pues necesita ser muy, no sé, muy insensible para que no te vibre el cuerpo, no te emociones al sentir la entrada que vimos, esa música, esos colores mexicanos, esas chavas bailando con trajes regionales, se te enchina la piel y te da orgullo ser mexicano, la verdad, tenemos que decirlo, tenemos que aceptar que, pues que ahorita el lado A del boxeo, el que está dando la cara por el verdadero boxeo a nivel mundial es mexicano y tenemos que estar orgullosos de eso, la verdad, y me gustó mucho la manera en que Canelo Álvarez, pues quiso recalcar su mexicanidad, quiso demostrarle al mundo que él es el número uno y que está muy orgulloso de ser mexicano, la verdad, ya en la pelea, tengo que decir que durante la misma vimos un Canelo muy pensante, muy maduro, inteligente, con un plan de pelea al cual siguió al pie de la letra, controló, mantuvo a raya, atacó, contragolpeó, este, a un rival que, pues que sí, pues cierto, quiso poner ahí un poco de resistencia, pero Canelo Álvarez estaba preparado como nunca, dio pasos laterales, golpeó al cuerpo, la verdad, hizo todo bien frente a al Smith que había hablado, mientras Bill Jones Sanders, perdón, que había hablado muchísimo, le demostró por qué es hoy el mejor libar por libra, la puntería de Canelo es algo muy importante, lo vimos de una manera magistral caminar el ring, acosó durante toda la pelea a Saunders, algo que me llamó mucho la atención, vi a Canelo disfrutar la pelea, invitar a la gente a que se metiera, a que lo vitoriara, eso me gustó mucho, sentí una comunión muy grande con la gente, respondió rápidamente al momento gustosa, una exhibición muy buena la verdad, en términos generales de Canelo Álvarez, me gusta mucho también decir que, pues que todo mundo estuvimos en una comunión ahí, muy bonita, viendo la pelea, me llamó muchísimo la atención también a Mende, el triunfo de Canelo, eso, la comunión con la gente, lo vimos emocionado, le preguntaron por la gran entrada, y él respondió que no sabía cómo explicar, pues cómo explicar ese sentimiento que tenía al ver a tanta gente ahí apoyándolo, ese sentimiento que tenía al sentir que él estaba regresando el boxeo al mundo, reconoció también, y quiso que la gente reconociera a Eddie Reynoso como el mejor entrenador del momento, le pidió aplausos para Eddie, pidió, pidió, pues se le reconociera al entrenador en jefe del Canelo Team, y eso también habla muy bien de Canelo, habla muy bien de su, de su sencillez, Canelo Álvarez lo miré muy cercano a la gente, no sé si se dieron cuenta de eso, o si también lo palparon, ese detalle que les acabo de comentar de mencionar a Eddie, y me gustó muchísimo, al final, en una de las entrevistas, en la mesa de televisión azteca, se sentó con Chávez y le dio su respeto, le dijo que él lo quería mucho, lo respetaba mucho, y que nunca lo ha tratado de imitar, al contrario, que él quiere, pues que él quiere hacer su carrera. Señores, lo que yo vi en esta pelea es simplemente la consagración de un ídolo, el acercamiento con la gente creo que es lo que más tengo que destacar, es un ídolo que ha sido muy criticado, a veces minimizado, sobre todo en nuestro país, y siento también que injustamente poco valorado, anoche fue la prueba de que es el lado A, el lado B y el lado C del boxeo actualmente, y Canelo Álvarez es el que lleve, es el que mueve el boxeo en estos momentos, siento que empieza un verdadero romance, un verdadero romance de Canelo Álvarez con su público, al final de la conferencia de prensa, apareció Demetrius Andrade y Canelo Álvarez la verdad lo corrió de una manera muy poco sutil, se quiso robar el show y le dijo, eres un boxeador horrible, eres un boxeador que no ha peleado con nadie y quieres un día de paga conmigo, me llamó mucho la atención eso también, que Canelo Álvarez se está preparando, está hablando inglés ya muy suelto, las preguntas en inglés ya las entiende totalmente, entonces eso también habla de que él le quiere dar un respeto a la prensa mundial, un respeto a sabiendo que el idioma inglés es el idioma oficial de los deportes y del mundo en general, ¿no? Como les dije, yo siento que empieza un verdadero romance con Canelo Álvarez, está escribido una historia muy grande en el boxeo y tenemos que empezar a reconocer a Canelo Álvarez como lo que es un gran boxeador, un gran deportista y una gran persona, ayer lo vi muy cerca de la gente y pues siento que si no es este el momento para reconocer a Saúl Canelo Álvarez, pues entonces cuándo va a ser, ¿no? Pedirles también a la gente pues que se suscriban al canal de Total Box de YouTube, no nos cuesta nada, es gratis la suscripción, es gratis pegarle ahí a la campanita y pues darnos un like y seguirnos, la verdad hacemos un gran esfuerzo por llevarles contenido, hacemos un gran esfuerzo por, pues por llevarles este deporte que tanto nos gusta y tanto nos apasiona a todos. Muchísimas gracias, seguiremos subiendo cápsulas de lo que vaya pasando en la actualidad del boxeo, yo soy Checo Betancourt, desde el mejor lugar del mundo señores, San Luis Río Colorado, Sonora, donde el sol no duerme ni deja de brillar. Arriba el boxeo, parejón, parejón. ¡Amonos!